Ley Orgánica del Ambiente Artículo 1 Esta ley tiene por objeto establecer las disposiciones y los principios rectores para la gestión del ambiente, en el marco del desarrollo sustentable como derecho y deber fundamental del Estado y de la sociedad. Para contribuir a la seguridad y al logro del máximo bienestar de la población y al sostenimiento del planeta, en interés de la humanidad. De igual forma, establece las normas que desarrollan las garantías y derechos constitucionales a un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. Estamos ubicados en la parte de la avenida Cuatricentenaria, ¿verdad? Allí tenemos una agrotienda que de acuerdo a las normas Covenin, en este caso la 2268 del año 96, en el apartado 4, numeral 4.1.3, establece que ese tipo de agrotiendas debe estar a una distancia no menor a 100 metros de lugares o comercios donde se preparen alimentos, de instituciones educativas, de parques recreativos, ¿verdad? O áreas recreativas y de centros asistenciales, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando nosotros solicitamos y fuimos al MINED, pedimos la revisión en función a la norma. Nosotros no estamos objetando, como dicen todos los entes regionales y municipales, de que ellos cumplen con las permisologías, ya que esta norma, cuando uno se va y revisa su prólogo, esta norma primero invita a que las agrotiendas y comercios que manejen materiales peligrosos, cumplan con la ubicación. Una vez que la empresa cumple con la ubicación, se pasa a las condiciones internas del galpón. ¿Qué va a traer esto como consecuencia? Bueno, que esto es una empresa, sencillamente que el daño es a mediano y largo plazo. Las consecuencias no las vamos a ver a corto plazo. Y es por eso que nosotros solicitamos a los entes que tomen revisión y cartas sobre el asunto. Estamos ubicados en Boconó, Estado Trujillo. La agrotienda se encuentra en la avenida 4 y Centenaria, cercano al Liceo de la Costa y frente al Barzalito 1, donde hay alrededor de 45 familias que están expuestas al riesgo, junto a la casa que está al lado, que es la de mi familia. ¿Qué daños colaterales puede traer esto? Los gases son inertes. ¿Qué pasa? En el momento de que pasa el tiempo, los daños más leves son enfermedades respiratorias, gripes recurrentes, alergias, dermatitis. Y los daños más fuertes es cuando los químicos se van a la sangre. Unos químicos pueden ser reversibles y otros, lamentablemente, son irreversibles en el ser humano. Esos químicos que generan leucemia y en su parte más fuerte, que la leucemia también es un cáncer, pero generan cáncer y enfermedades respiratorias agudas, donde, bueno, ahí las consecuencias son, como lo dije anteriormente, que no tienen solución para el ser humano. Es por eso que yo hago hincapié. Nosotros no estamos solicitando el cierre de la empresa. Nosotros lo que estamos solicitando es la reubicación por la magnitud del daño y por lo que establece la norma Covenin 2268 del año 96. Aparte de que la materia legal ambiental en Venezuela es muy clara, no maneja subjetividad y adicional tampoco criterios de funcionamiento. O sea, o es blanco o es negro. Los auditores y las personas que están metidas en el tema lo saben. Bueno, lamentablemente no tenemos controles industriales, que sería lo ideal, pero la pared de bloques son bloques de ventilación. Por más que ellos tengan extractores, esos bloques de ventilación no impiden que los gases se vayan a la casa. En la actualidad, pues, en el cuarto donde duerme la niña le tenemos tirraje, que eso no es garantía. Tratamos de mantener la puerta de la cocina, que es la que da el patio, totalmente cerrada. Pero cuando vemos, tanto mi esposo presenta manchas, mi hija ha tenido enfermedades respiratorias recurrentes y el perro tiene ya una dermatitis alérgica aguda. Los controles, pues, han sido para mí inexistentes porque, como lo dije, no hay controles industriales. Aunque ellos tengan un extractor, lamentablemente tienen bloques de ventilación. Que por los bloques de ventilación, los gases, porque ellos encienden los extractores en la mañana, como si fuera un aire acondicionado, los apagan en la noche. Y, igualito, los bloques de ventilación están permitiendo, la palabra lo dice, que el aire corra y salga al exterior. Mira, nosotros nos abordamos a ellos al principio. Los abordamos a ellos al principio y fuimos claros. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Dentro de esa empresa debe haber un asesor de higiene y seguridad industrial. Las leyes, por ejemplo, cuando yo lo digo de esa manera es porque cuando yo ejercí ese cargo en empresas privadas, hay una palabra que se llama auditoría. Hay otra palabra que se llama estudio de impacto ambiental. Y hay otro criterio que establece la LOXIMAP. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos desempeñando eso, en la parte, como lo dije anteriormente, en la norma, está poniendo una prelación. Está diciendo que si hay instituciones educativas, centros asistenciales, comercios donde se preparen alimentos y áreas recreativas, o sea, las tiene las cuatro. ¿Cuál es la única diferencia? Que no tiene comercios, tiene cosas más delicadas, que son hogares donde se preparan alimentos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos con ellos, sencillamente uno de sus dueños dijo que ellos se ocupan solamente de hacer dinero, que ellos no saben ni tienen idea si la empresa estaba generando o no un impacto. Le preguntamos si tenían un asesor, nos dijeron que era una persona de valera. Pero cuando yo me pongo a hilar fino, yo creo que no posee asesor sencillamente por la forma en que están actuando. Mira, sencillamente sí hicimos en meses pasados, ¿verdad? El año pasado exactamente nos ayudó el profesor Rafael Godoy a hacer una asamblea de ciudadanos en el Barzalito 1. Allí, pues, ellos escucharon la exposición que anteriormente dije de las consecuencias que trae a la piel, de cómo actúa eso en el cuerpo, y ellos se dieron cuenta de que sí tienen una morbilidad parecida a la que estamos diciendo. ¿Con qué? Con las gripes recurrentes, irritabilidad del tracto digestivo, ¿ok? Neumonías. Entonces, ellos hicieron un oficio donde están respaldando la solicitud de la reubicación de la agrotienda. Aguas Adentro también, nosotros recurrimos al Consejo Comunal Gato Quevedo. Como tú lo dices, no todo el mundo posee el conocimiento técnico de las leyes en materia ambiental, y así como yo tampoco poseo conocimiento técnico en otras carreras, medicina, contaduría, administración, así pasa con este tema. Entonces, cuando llevamos, le pedimos al Consejo Comunal Gato Quevedo que se leyera la norma, y la respuesta fue que le dieron apoyo a la agrotienda desde la ignorancia. Desde la ignorancia porque estaban diciendo que cumplen, que cumplen que están alejados del liceo, que cumplen que están alejados del parque. O sea, yo me quedé asombrada porque se ve que no se tomaron el tiempo, pero Aguas Adentro, las personas del Gato Quevedo, que estamos alrededor, decidimos hacer un acta donde muy gentilmente los que llevan el control también del Consejo Comunal en la parte baja, firmamos también familias solicitando la reubicación, porque ahí sí hay una señora que tuvo una triste experiencia con su esposo como productor en Burbusay, y ella está viendo que ahorita, desde que ese galpón se instaló desde esa magnitud, no sale de una neumonía desde el mes de noviembre. Entonces, ya esto se está viendo. Mire, yo de verdad le digo, nosotros tenemos una torrefactoria, y hay una palabra que se llama responsabilidad empresarial. La responsabilidad empresarial empieza desde el momento en que uno considera el lugar donde uno va a estar ubicado. Desde ahora les digo, o sea, tengan y pónganse la mano en el corazón. Vuelvo a reiterar, no es un tema que se está pidiendo el cierre de esa empresa. Todo empresario tiene derecho a ejercer su ejercicio económico, pero en un sitio donde no tenga un impacto ambiental hacia los seres humanos. Les reitero, un cáncer, una enfermedad terminal, y así sea alérgica, eso no tiene precio en el ser humano. El ser humano tiene derecho y lo establece la Constitución, a un ambiente libre y sano para desarrollarse plenamente en todas sus actividades.